pues ya tenemos aquí al único hombre de nuestro programa de hoy porque como ya sabes jesús moreno bienvenido mañana es el día de la mujer es verdad muchísimas gracias hemos dicho nuestro chico que es muy pro mujeres porque sí que venga el día antes no pasa nada has estado en madrid qué tal por madrid que estaba haciendo pues mira he estado en la en el preestreno de la serie batman bueno de la serie no de la película con mi medio de comunicación que fuimos a entrevistar a como que con mi medio de comunicación cuál es tu medio de comunicación jesús pero aquí hago el pan sin barra baja barra baja en estés y a barra baja que entrevistamos a personas importantes del mundo de la música de la televisión de las redes sociales y estuvimos nada en el fotocall entrevistando a los chico que no sé si os sonará lo la lolita rivers y que es de aquí además no no lo la lolita no es malagueña vale pues creo que no creo que no hay amigo a lo mejor sí y bueno estuvimos con lo la lolita rivers y belky también estuvimos con melanie olivares y que es la de aida sí y guacho muchas más películas y más cosas aparte de aida así se la conoce por paz en aida claro sí y eso la verdad es que bastante guay bueno pues jesús me alegro de que hayas disfrutado mucho de un evento de esa talla que es lo que te espera está haciendo jesús yo me quiero ir ya vivir a madrid claro es que en madrid hay muchísimos estrenos muchos eventos y mucho de todo ya ves que aquí hay uno de cada diez y si te dejan cubrirlo y allí en madrid pues te dejan ir a todo y hay mil cosas pero madrid no tiene playa ni tiene este sol ni tiene esta temperatura ni tiene esta gastronomía ni tiene la gente de aquí ya ojo eso es verdad es porque es que yo allí en madrid yo iba y la gente no tiene el mismo arte que tenemos aquí que es que aquí te decimos buenos días y a lo mejor te cantamos una canción en mi caso pero si aquí la gente pues sale y los ve con un arte que no es y allí en madrid pues verdad que son más paraditos tú fíjate que cuando yo estaba bueno cuando yo acabé la carrera pues mi compañera de piso se fue a vivir a madrid y entonces yo voy a un fin de semana pues a ir a su casa a ir a exposiciones exposiciones de discotecas y demás total que salíamos de fiesta y claro nos saludaban los chicos madrileños y decían hola y nosotras hola no sois madrileñas verdad y nosotras no nosotras madrileñas le dices hola y te hacen así yo iba con mi amiga barra compañera y cada vez que nos montábamos en un coche un uber un bolo de esas cosillas le ponéis la cabeza a lo casino nos decíamos nosotros no sois de aquí porque claro yo me montaba con elillo que llegamos tarde o pechada entonces no calaban bueno pues el que tiene pecha de maña de fuerza de todo es el primero de los vídeos que nos trae Jesús porque nos trae un contorsionista que tiene de especial este contorsionista Jesús que este contorsionista el contorsionista coge las pesas como si yo fuese yo en el gimnasio vaya pero él las coge con los pies y hace también una pirueta entonces ahora vais a ver el vídeo que es que os vais a quedar flipando bueno pues ahí tienen ese contorsionista Jesús yo creo que si me empeño y me esfuerzo un poco voy a conseguirlo también no soy la persona menos elástica del mundo mundial a ver nada es imposible es una alcayata yo cuando hacía educación física yo no llego a los pies yo tampoco ya somos dos pero nada eh igual viene con el carne de periodista sabes el no llegar a los pies pero oye también está guay ¿no? a mí no no me no es un impedimento en mi vida no ser elástico ni a mí tampoco y sería un impedimento en tu vida que te pusieran una careta y estuvieras a expensas de si tu hija te reconoce eso no sé me daría mucha curiosidad eh así que si algún día tengo hijos pues lo haré bueno pues eso es en relación al vídeo que nos traes ahora cuéntanos que vamos a ver pues un padre y una madre se ponen una careta pues el padre de la madre y la madre del padre y se cambian el pelo se pone una peluca roja y tal porque entendemos que la madre tiene el pelo rojo y largo y entonces la niña pues asombrosamente se pone a llorar porque es que claro Rosana bueno vamos a verlo vamos a ver el vídeo pues es que es normal la niña esperaba pero mira oye es que yo me quedaba en plan de cómo va la niña a quitar la careta sabiendo que es una careta que es muy pequeñita es que yo no sé cuánto esa niña tendrá un año y si llega tendrá súper poco pero a mí me da curiosidad porque claro es que he imaginado ¿qué pasa? que odiaba a su padre por eso se ha puesto la niña así cuando ha visto que esa careta debajo de la careta de su madre estaba su padre no pero se ha puesto a llorar así un poco trambólico ¿no? porque porque llora si es su madre porque ha dicho mi madre se ha convertido en mi padre yo quiero más a mi madre ahora tengo dos padres yo creo que ha pensado es rarísimo rarísimo de verdad pero bueno es una niña chica eh sí pero yo he entendido su reacción Jesús yo no yo sí yo es que los niños chicos pues yo sí la he entendido yo fui una niña chica en su día yo también bueno y también fui una niña chica en un sitio donde helaba por las mañanas pero nunca vi lo que vamos a ver en este vídeo Jesús ¿qué ha pasado en Bielorrusia? ¿ya le podía pasar a los tanques de uno que yo me sé? total desde aquí ya hacemos un llamamiento para que eso le pase para que el cambio climático se vaya todo hacia el este y se empiecen a helar esos 60 kilómetros de convoy ¿no? así es venga cuéntanos Jesús ¿qué es lo que vamos a ver en Bielorrusia? pues vamos a ver un coche totalmente congelado que vamos a ver el vídeo Rosana y ahora me vas a decir tú ¿qué harías? vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿qué harías dicho chicos? ¿dónde está listo? ¿está listo? ¿está listo? ¿está listo? blin en este momento estoy contento con el resultado más un poco y esto será una bomba ¿qué harías? vamos a ver yiuu yiuu ребят мы начали ее размораживать но походу горячей водой это будет очень долго если ты знаешь способ лучше залетай на эфир и пиши мне об этом и вот здесь мы промяли крышу ребят есть история закончена pues fíjate jesús yo cuando empecé a ver este vídeo cuando me lo enviaste dije pocas veces se le ha dado el coche al muchacho este vale porque yo que vengo de una provincia fría donde cuando por la mañana no habías metido el coche en el garaje por la mañana y vas a coger el coche estaban los cristales helados entonces yo tengo la práctica de saber cuando yo he visto que se ponía ahí a intentar raspar el hielo que se va a cargar los cristales tú cuenta que los cristales ahí tienen una tensión producida por el hielo el cambio de temperatura y demás no señor yo era lo que hacía jesús que era una botellita con agua caliente y se la echaba que ya vi que el hombre ya después de mucho vídeo ya empezó a echar agua caliente pero chiquillo es lo primero que tenía que haber hecho pero es que tú imagínate si se te ha helado todo el coche como te va a poner echarle lo que no te puedes poner es hacer martillazos o subirte encima del techo como ha hecho él a ver es verdad que a mí me sorprende que no haya cogido el secado porque yo creo que hubiese cogido el secado el secado a ver he oído por mira que se están riendo nazaret y marina el secado yo soy un payaso para esas cosas pero tú te has puesto a darle a un hielo con el secador a ver qué pasa no porque nunca se me ha helado nada pero vete a tu casa y prueba no me lo dice pero bueno o a lo mejor con la sal no se derretir el hielo bueno con él no se derrite en el momento obviamente si hay una capa de hielo no lo que hace es que no patines y se va derritiendo con el paso del tiempo pero no te pienses tú que una capa así como tenía el coche ese se va a derretir en cero coma seguirá con el agua caliente con el agua caliente es por lo único que se descongela venga pues agua caliente me lo tomaré pero escúchame anota deberes para la semana que viene darle a un hielo con un secador a ver qué pasa vale y pones el cronómetro me dices cuánto tiempo un hielo de tamaño normal estándar a ver cuánto tiempo tarda sin derretir no me voy a quepar el secador de mi madre haz la prueba por favor vale y no nos lo cuentas y con quien sí me metería hasta en la cama sería con un gato porque así a chucharlo y tal y además un gato como el que vamos a ver ahora así es un gato que no sé no se te va a hacer pipí en la cama él va a solido a su baño y hace pipí así que mirar porque es que es bastante curioso vicky pues ahí lo tenían es más educado que muchos hombres además yo creo que si pudiera arrancar el papel higiénico y limpiaría y todo de hecho este gato ha levantado la tapa del váter o ya se la encontró levantada eso no lo sé yo pero tampoco sé si habrá soltado la típica gotita que eso a mí me da muchísimo yo creo que los gatos no son de soltar gotitas no alguien tiene gatos aquí no tenéis gatos no no sabemos si sueltan las gotitas yo creo que los gatos son el de los animales más limpios que pisan este planeta hombres están todo el día lavándose ellos te enseñaría a tu gato hacer pipí en el váter yo creo que ese gato ha aprendido solo que son muy listos es que no tengo gato como voy a enseñarlo si no tengo bueno jesús hasta aquí con el gato con el gato que va al baño él solo y se sienta como un humano hacer pipí y nos vamos con nuestro tren de tiktok así ensayado en verdad no pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo se defiende y jesús jesús nos vemos el lunes que viene y mientras tanto eso vamos a entretener un poquillo la gente porque se ríe de nosotros como cada lunes no vamos con ese tiktok y me ayuda a contar el billete y y y y y ¡Gracias!